La especialidad de los helicópteros de ataque es el estrecho apoyo a las unidades de tierra. El más cercano equivalente al helicóptero iraquí Hint es el americano AH-64 Apache. Ambos aparatos llevan dos tripulantes y van armados con un cañón automático cruzado en el morro, así como con misiles antitanque y cohetes en los alerones laterales. El Hint es más rápido que el Apache, pero este último presenta una mayor capacidad de disparo y mejor precisión. Como en el caso de la comparación de carros de combate, el Apache goza de la ventaja de un sistema de ataque nocturno que le permite operar durante las 24 horas del día. Va dotado de un cañón de 30 milímetros y de misiles Hellfire guiados por láser que pueden destruir tanques a una distancia de más de 3 kilómetros. Los iraquíes han demostrado especial interés en las armas secretas. Recorriendo la gama de misiles balísticos y superartillería hasta armas químicas y nucleares. El proyecto del supercañón iraquí, en clave Operación Babilonia, nunca llegó a culminar debido al asesinato de su inventor, el doctor Gerald Bull, en 1990. Aunque no hay duda de que los iraquíes están trabajando en la bomba atómica, no hay evidencias de que este arma esté preparada a corto plazo. Pero los iraquíes han tenido más éxito con su programa de misiles de largo alcance. Fue en los 70, antes de la guerra, cuando los iraquíes recibieron de los soviéticos un pequeño misil de combate, el FROG-7. Posteriormente, a medida que la guerra avanzó, obtuvieron algunos escud procedentes de la Unión Soviética. Y comprendieron que necesitaban algo para alcanzar Teherán, que se encontraba a mucha mayor distancia del alcance de cualquiera de los misiles que tenían. Y probablemente por ello acudieron primero a los soviéticos. Los soviéticos se negaron a prestarles asistencia, o tal vez no les proporcionaron la ayuda que ellos necesitaban. Entonces los iraquíes recurrieron a los alemanes orientales, que les proporcionaron un asesoramiento limitado. Por fin, acudieron a los países occidentales, donde recibieron información de la República Federal Alemana e Italia. Mientras hacían esto, también persiguieron una opción egipcio-sudamericana, mediante la cual, con la ayuda de Argentina y Egipto, prepararon un proyecto conocido como Cóndor, que fue cancelado cuando los iraquíes fueron capaces de desarrollarlo por sí mismos. Las dificultades del proyecto Cóndor finalizaron cuando los iraquíes consiguieron modificar sus misiles Scud, dotándolos de mayor alcance. Pretendían disponer de un material para atacar Teherán de una manera rápida y eficaz con Scuds. A partir de los Scud B normales, de alcance menor que la distancia hasta Teherán, que habían estado usando hasta ese momento, tomaron tres de ellos, los desmontaron y construyeron con las piezas un Scud de largo alcance, ampliando los depósitos de fuel, modificando ligeramente la estructura y reduciendo el tamaño de la cabeza. Ello fue en detrimento de la precisión del misil, pero consiguieron el alcance que buscaban. Se le llamó misil Al-Hussein y existen dos versiones. Una de ellas es la que acabo de mencionar, pero a veces parece que han desarrollado, usando componentes adquiridos en otros países, su capacidad para producir el misil Al-Hussein a partir de recursos propios en vez de reformar los Scud B convencionales. Además, han desarrollado otro cohete llamado Al-Abbas, que goza de mayor alcance y que producen autónomamente o a partir de componentes importados. La guerra de las ciudades de 1988 entre Irán e Irak obligó a los iraquíes a interesarse en los misiles, pero influyeron otros factores. Existe otra razón posiblemente más importante. Es el hecho de que Saddam Hussein cree ser el hombre destinado a unir el mundo árabe y parece como si, teniendo estas aspiraciones y desarrollando la capacidad balística de sus misiles, esto le proporcionará mucho más prestigio, mucho más poder de persuasión. La guerra de las ciudades La guerra de las ciudades Unirá Un arma iraquí que ha causado gran alarma es la llamada guerra química. Los iraquíes han usado armas químicas a una escala no vista desde la Primera Guerra Mundial. Los iraquíes han estado interesados en las armas químicas desde hace mucho tiempo como parte de un amplio programa de investigación sobre armas no convencionales. Están desarrollando armas nucleares, biológicas y químicas. Esta tendencia se intensificó por la necesidad de contar con este tipo de armamento para emplearlo contra los iraníes en los primeros compases de la guerra. Después de que los iraníes se recuperaran y emprendieran el ataque contra la retaguardia iraquí, estos estaban desesperados. Por eso buscaban con Ainko el modo de detener los masivos avances que la infantería iraní estaba llevando a cabo. Las armas químicas se veían como una buena posibilidad, sobre todo porque desde un primer momento Irán no poseía los sistemas adecuados para defenderse de un ataque con las mismas. Ellos continuaron usándolas durante la guerra, con intensidad variable según el momento. Al final del conflicto parece claro que las consideraron como parte integrante de su arsenal bélico. En ese sentido no creo que hagan diferencias tal y como hacemos nosotros. Las dos fuerzas opuestas en el Golfo están dotadas de una amplia gama de armamento de alta tecnología. Al final el resultado de la guerra moderna depende tanto del entrenamiento y determinación de los soldados como del poder devastador de las nuevas armas de la guerra del desierto. La guerra moderna depende tanto del entrenamiento y determinación de los soldados como del poder devastador de las armas de la guerra del desierto. Hace siete días el secretario de Estado norteamericano James Baker anunció en Jerusalén que la Conferencia de Paz para Oriente Medio, patrocinada conjuntamente por Estados Unidos y la Unión Soviética, se celebrará el próximo miércoles 30 de octubre en Madrid. En el Palacio Real de la capital de España, por primera vez y después de 43 años de continuas guerras, se sentarán en una misma mesa de negociación el Estado de Israel, los distintos estados árabes de la zona, Siria, Jordania, Egipto, Líbano y una delegación palestina encuadrada dentro de la representación jordana. Con ocasión de tan importante acontecimiento, Documentos TV les ofrece un excepcional documental titulado El Rey y los Judíos, que muestra el origen de este conflicto que marca la historia de nuestro siglo. En este programa se cuenta por primera vez cómo Abdullah, el primer rey de Jordania, estaba dispuesto a reconocer la existencia del Estado de Israel en contra de la opinión del resto de las naciones árabes, y cómo mantuvo una serie de encuentros secretos con Golda Meir, la primera jefa de gobierno de la nación hebrea, antes y después de la partición de Palestina por la ONU en 1947 en dos estados, uno judío y otro palestino. Estas conversaciones son el precedente histórico más remoto de las que van a tener lugar en Madrid. El rey Abdullah fue considerado un traidor para la causa árabe, y en 1951 fue asesinado cuando entraba a orar en la mezquita Aqsa, en Jerusalén. Ya han pasado 40 años desde que los judíos celebraron el nacimiento de su nuevo estado en Tierra Santa. Israel nació fruto del sufrimiento, como un refugio contra el terror nazi. Habíamos perdido 6 millones de personas en Europa, y pensamos que ya era hora de que nuestro pueblo viniera a nuestro país y comenzara una nueva vida. La lucha por crear un hogar para los judíos dejó sin casa a 700.000 palestinos árabes. Los judíos que habían sido víctimas del genocidio por los nazis cometieron a su vez genocidio contra los 5 millones de palestinos. Lo que ocurre es que ellos hacen con nuestro pueblo exactamente lo que los nazis hicieron con los judíos. Los palestinos se sienten tan amargados porque perdieron lo que consideran aún su país. Ellos fueron los auténticos perdedores en 1948, cuando los británicos dejaron de intentar reconciliar a los judíos y a los árabes, y abandonaron Palestina. En realidad, regalamos el país a un pueblo con el apoyo americano y bajo presión de los americanos. No teníamos derecho a regalarlo. El presidente de la nación más poderosa del mundo se presentaba a las elecciones en esa época. Apoyó a los judíos. La gente culpa a Gran Bretaña por lo que sucedió en Palestina y por lo que está sucediendo ahora. Y yo pienso que la culpa mayor es de los Estados Unidos. Pero hubo un hombre en esta historia del comienzo de la crisis en el Oriente Medio que pudo tender un puente entre árabes y judíos. Un rey árabe que negoció en secreto con los judíos cuando el resto de los árabes hablaban sólo de guerra. Fue un doble juego que le costaría la vida. Se llamaba Abdullah, rey de Jordania. El rey y los judíos. Este es el tren que transportaba peregrinos entre Jordania y las ciudades santas de Arabia. Un día, en 1921, hizo un viaje histórico. Transportaba a uno de los emires del desierto, príncipes reales cuyas bandas de beduinos habían inspirado a Lorenz de Arabia a alistar su ayuda en favor de la Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial. A cambio, Gran Bretaña les había prometido reinos en el mundo árabe que había arrebatado a los turcos. Allí iba el emir Abdullah a pedir su recompensa. Un príncipe real cuya imponente presencia ocultaba una personalidad cálida y astuta. Pienso que la gente sentía mucho, mucho respeto por él y tenía mucho cuidado con lo que decía y con lo que callaba, porque él sabía mucho y ellos se sentían algo nerviosos en su presencia. Era muy especial el modo en que le cogías la mano y el modo que tenía de ofrecértela. Si estaba contento contigo, te daba toda la mano. Luego te ponía las manos bajo la barrilla y te besaba en las mejillas. Si estaba descontento, no te permitía ni siquiera que le tocaras los dedos. Se los tapaba con la ropa o te ofrecía el dedo meñique. Cuando Abdullah exigió un trono, Winston Churchill, entonces ministro de las colonias, se inventó uno para él. Invitó a Abdullah a Jerusalén y le ofreció un país nuevo. La Liga de las Naciones había pedido a Gran Bretaña que administrara Palestina después de la Primera Guerra Mundial. En 1971, los británicos habían expulsado a los turcos y habían ocupado Jerusalén. Al otro lado del río Jordán, al este, estaba el regalo que ofrecieron a Abdullah, la Transjordania con su capital a mano. Allí, el ambicioso nuevo gobernante, el Emirat Abdullah, se construyó un país que después sería conocido como el Reino de Jordania y un ejército. Se llamó la Legión Árabe, pero dependía totalmente de Gran Bretaña para sus fondos, sus armas y sus oficiales. Se convirtió pronto en la mejor fuerza de combate del Medio Oriente, pero al igual que el propio Abdullah, tenía dos lealtades, los británicos y Jordania. Cuando vestía de uniforme, llevaba cuello alto y botas negras, pantalones de montar y un calpac. Ya sabe, uno de esos gorros grandes de piel de cordero. Y una de las veces que lo vi, se quitó el calpac, lo cual hacía raramente, y me sorprendió ver que el interior estaba forrado con la bandera jordana, lo que me pareció algo muy bonito, una prueba de patriotismo. Abdullah pronto puso sus miras más allá de su pequeño territorio. Un halcón lo llamaban, atrapado en una jaula de canario. Necesitaba espacio para extender sus alas, y Palestina era precisamente el tipo de espacio que buscaba. Pero había otros que también lo querían. Los judíos de Europa estaban asentándose allí. Gran Bretaña les había prometido una patria. Compraron tierras a los granjeros árabes, y pronto pasaron de ser una pequeña minoría a convertirse en una presencia que parecía amenazar los intereses de la mayoría árabe. La semilla de la discordia ya estaba sembrada. Por supuesto, la tierra procedía de los árabes, y aunque los terratenientes árabes vendían sus tierras voluntariamente, el resultado fue que los trabajadores agrícolas y los beduinos fueron desposeídos de sus tierras y se quedaron sin hogar. Estábamos muy asustados y preocupados por la inmigración judía. Yo creo que llegará un día en el que los judíos serán mayoría en el país. Y esto, claro, va contra nuestros intereses. En la década de 1930, los sentimientos árabes estaban a punto de estallar. Gran Bretaña intentó sin éxito mantener la paz mientras grupos de árabes atacaban a los colóns judíos. Todos los días moría algún judío. Todas las noches quemaban algunos campos. Se disparaba contra los autobuses que pasaban por la carretera. La vida en Palestina en aquellos días era horrible. Abdullah observaba ahora el creciente tumulto mientras los árabes luchaban contra la expansión de los judíos. Contra peor se pusiera la situación, mayores serían sus posibilidades de intervenir como campeón de los árabes. El rey, por supuesto, contemplaba la posibilidad de anexionarse la parte árabe de Palestina o una parte tan grande de la parte árabe de Palestina como le fuera posible e incorporarla a su reino. Los propios líderes palestinos estaban desesperadamente divididos. El más prominente y famoso era un líder religioso de Jerusalén, conocido como el Mufti. Incitaba a los árabes palestinos contra los judíos y los británicos y en cuanto vio que Abdullah tenía ambiciones en Palestina, se volvió también contra él. Abdullah y el Mufti se convirtieron pronto en enemigos. Bueno, era una rivalidad por el liderazgo de Palestina o por la parte árabe de Palestina. A él nunca le gustó el Mufti porque el Mufti era un líder en Palestina y el rey Abdullah siempre creyó que era su derecho ser rey de Palestina o rey de la parte árabe de Palestina. Por lo tanto, había una rivalidad entre dos líderes eminentes y poderosos. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el Mufti cometió el error de apostar por el bando equivocado. Fue a la Alemania de Hitler. Allí habló por radio contra los británicos, felicitó a los japoneses por hundir la flota americana en Pearl Harbor y apoyó a Hitler contra los judíos. En mi opinión, fue un error por parte del Mufti ir a Alemania y cooperar con Hitler. Pero lo hizo porque pensó que Alemania ganaría la guerra. Y Alemania es el enemigo del sionismo. Por lo tanto, el enemigo de los judíos es mi amigo. Abdullah no cometió el error del Mufti, aunque no tenía elección. Para que él pudiera sobrevivir, Gran Bretaña tenía que ganar la guerra. Cuando los nazis amenazaron Egipto, rezó. Y cuando los británicos contraatacaron, recuperó la esperanza. Pero la victoria sobre Hitler empeoró aún más la crisis palestina. Los judíos llegaron a millares, desesperados por encontrar refugio. Y los británicos, con un ojo puesto en sus intereses en el mundo árabe, intentaron ganarse la confianza de los árabes, conteniendo el flujo de judíos. Enviaron a la Marina Real a interceptar los barcos de Europa cargados de refugiados. El comandante de la flotilla británica se dirigió a nosotros desde su destructor y nos dijo hablando por un megáfono. Se acercan ustedes a las tres millas de aguas territoriales de Palestina. Y luego dijo, quiero hablar con el comandante del barco, porque está arriesgando la vida de la gente. Llevábamos con nosotros a un muchacho de 10 años. Lo llamé, le di mi gorra y le dije, sube al puente y quédate allí solo. Y les dije luego por megáfono, este es nuestro capitán, es huérfano. Sus padres murieron en el holocausto. Por él y por los que están en su situación, nos acercamos a nuestra patria. Llevamos 1.500 refugiados que quieren volver a su hogar. Son supervivientes del holocausto. Así, refugiados de los campos nazis fueron instalados en campos británicos o devueltos a Europa. Los judíos veían ahora a los británicos como enemigos. Juntos combatimos a los nazis. Estábamos juntos cuando se rindió Alemania y juntos abrimos los campos de la muerte. Dice, ¿contra quién lucháis? ¿Contra esta gente a la que vosotros mismos abristeis las puertas de Dachau? ¿Qué hacéis? Era algo muy difícil porque sabíamos las atrocidades que habían sufrido en Europa. Sabíamos que se habían convertido en emigrantes, que no tenían casa, no tenían país, y negarles la entrada en Palestina era algo muy duro. Era una política británica muy mala. Yo diría que una locura. No estaban protegiendo a los árabes, simplemente estaban haciendo mucho daño. Esta tarde he aceptado el encargo de su majestad. Cuando Clemenate y líder del partido laborista alcanzó el poder después de la guerra, las esperanzas de los judíos incrementaron. Pero Ernest Bevin, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, acabó pronto con estas esperanzas al adoptar el punto de vista de que, a largo plazo, los intereses británicos estaban más al lado de los árabes que de los judíos. Pero esta desilusión produjo una profunda conmoción, aumentada por supuesto por el hecho de que en esos momentos empezaba a ser conocida la agonía del martirio del pueblo judío. Y casi el único estadista mundial que no parecía simpatizar con esa agonía, era el hombre en cuyas manos estaba precisamente el poder de decisión, el ministro de Asuntos Exteriores británico. Los judíos de todo el mundo se volvieron contra Gran Bretaña. Ahora luchaban abiertamente por su propio estado judío en Palestina, pero Bevin insistió en oponerse a ellos. Los sionistas no querían que fueran a América o a Gran Bretaña, los encauzaban hacia Palestina. Y claro, pretender que un gobierno laborista los detuviera, bueno, era algo muy difícil para cualquiera. Y sin embargo, no sé, pero yo diría que Bevin tenía razón, porque sabía que admitir refugiados en esas cantidades era provocar la guerra. Y quiero decir, es lo que él dijo, y es cierto. Y los judíos estaban pidiendo mucho más de lo que los árabes podían o debían aceptar pacíficamente. El punto de vista de América era muy diferente al de Gran Bretaña. Se acercaban las elecciones y los judíos estaban apelando a la conciencia de los electores. El pueblo judío no volverá a tolerar cámaras de gas. Estamos dispuestos a defendernos. La petición de los judíos de tener un país propio no cayó en oídos sordos. La mayoría de la gente pensaba que se había ganado uno mediante sus sufrimientos. Y esforzarnos y sacrificar esa capacidad de aguantarlo todo a través de los siglos ha sido finalmente recompensada por la gracia de Dios. El propio presidente no necesitaba que le convencieran mucho. Truman creía que los británicos se estaban comportando de un modo muy duro con los judíos, pero había diferentes puntos de vista en cuanto a sus motivos. Al presidente le gustaba defender a los débiles. Los judíos habían sido discriminados durante tanto tiempo. Ahora tenían la oportunidad de poder tener un país propio, un sitio al que poder ir, en el que pudieran gobernarse a sí mismos y no estar sometidos a las persecuciones que habían sufrido durante tanto tiempo. Estaba profundamente convencido de eso. En América el presidente Truman ha dado muchos consejos gratuitos sobre el modo en que Palestina debería ser gobernada. Con el enfrentamiento entre Gran Bretaña y América la crisis en Palestina se volvió aún más difícil de solucionar. Cuanto más levantaba Gran Bretaña la cuota de judíos a los que se permitía la entrada, más remitía a la perspectiva de que árabes y judíos compartieran el país. La presión por parte de América continuó siendo implacable. Esta presión por parte de los Estados Unidos enfureció realmente a Bevin y Adli, porque sabían lo que era. No era que Truman tuviera un gran punto de vista humanitario sobre Israel y todo eso. Era, como prueban algunos documentos, que los encargados de su campaña le estaban convenciendo de que, a menos que consiguiera que los británicos hicieran eso, no podría conseguir las elevadas sumas de suscripciones sionistas para los fondos de su campaña de reelección. Desde Palestina, las primeras imágenes del último atentado. Terroristas judíos han hecho estallar el club de oficiales Goldsmith en Jerusalén. Los judíos empleaban ahora abiertamente la violencia para expulsar a Gran Bretaña de Palestina y poder así terminar con el bloqueo y establecer su propio estado. El ejército judío, el Haganah, atacaba blancos económicos. Extremistas judíos, como el grupo Stern o el Irgun, mataban a soldados y policías británicos. Los hombres responsables de estos asesinatos no son terroristas. No son más que simples criminales y asesinos. Unas personas fueron juzgadas acusadas de haber participado en un ataque a los talleres ferroviarios de Haifax el 17 de junio. Eran 20 hombres. La noche del 16 de junio de 1946 atacamos este taller ferroviario donde las tropas británicas reparaban sus trenes y locomotoras con la intención de ponerlo fuera de funcionamiento durante tanto tiempo como fuera posible. Desde su posición privilegiada al otro lado del río Jordán, Abdullah observaba cómo Gran Bretaña perdía el control. En este momento crítico, percibió que para poder realizar sus ambiciones en Palestina, la fuerza con la que tenía que entenderse ahora ya no era Gran Bretaña, sino los judíos. Me parece que Abdullah era un político muy, muy listo, inteligente y realista, que comprendió que desde principios y mitad de la década de los años 30 los judíos se habían hecho demasiado fuertes para ser eliminados o para ser ignorados. Y que si quería realizar su ambición principal, su plan principal, que era anexionarse la parte árabe de Palestina, tenía que hacerlo llegando a algún tipo de acuerdo con los judíos. Y como pensamos que no tenía antagonismos religiosos, emocionales o nacionalistas muy fuertes contra los judíos, para él era más fácil lanzarlo. Yo creo que él no pensó que podía impedir que establecieran su propio estado en Palestina. Creo que vio desarrollarse una situación trágica en la que estaban envueltos ellos, los palestinos, y el resto de los árabes. En el pequeño palacio de Sune, el retiro de invierno al este del río Jordán, Abdullah abrió ahora uno de los capítulos más misteriosos de toda la historia del Oriente Medio. Se lanzó a la atrevida pero peligrosa aventura que haría que el resto del mundo árabe le llamara traidor. Se sentó en secreto y habló de paz con la gente a la que todos los demás árabes rechazaban. Lo que ocurrió aquí en Sune es un trozo de historia que sigue sin ser conocido del todo. Lo que prueba es que Abdullah fue el primero de un grupillo de líderes árabes del siglo XX que se sintieron dispuestos a aceptar la existencia de Israel. Abdullah les dijo a los judíos en secreto aquí, en la primera de esas reuniones extraordinarias, que cuando los británicos abandonaran Palestina, él estaba preparado a enviar a su legión árabe al otro lado del Jordán y repartir el país entre él mismo y los judíos. No se opondría al establecimiento de su estado judío. Era un pragmático. Era un hombre que haría todo lo que estuviera en su mano para mantener la paz. Y no me sorprendió en absoluto que hubiera estado dispuesto a actuar para escuchar la opinión de los judíos e intentar alcanzar algún tipo de compromiso. Abdullah era el único estadista o político árabe que para llegar a algún compromiso estaba dispuesto a aceptar el establecimiento o la existencia del estado judío en Palestina. Pero Abdullah estaba negociando sobre el futuro de un país que no era el suyo y a espaldas de sus habitantes. A los ojos de los árabes, negociar con los judíos constituía una traición. La gente de Jordania aún no habla libremente de esto, pero el nieto de Abdullah lo defiende. ¿Por qué eligió ser el único líder árabe que mantenía una comunicación personal con los judíos? Yo creo que era fruto de una mente abierta y de un intento de observar lo que estaba ocurriendo en el otro lado. Si uno tiene un oponente, uno intenta averiguar cómo es y alcanzar un compromiso que resulte apropiado para todos aquellos a los que concierne. La habitación en que se reunieron está ahora vacía y en desuso. Al final de esa reunión, según los judíos que estaban con él, Abdullah les pidió que contribuyeran con algo para ayudar a financiar sus planes políticos. ¿Cuánto? le preguntaron. 40.000 libres, fue la respuesta. Eso es mucho dinero, dijeron los judíos, a lo que respondió Abdullah. El que quiera emborracharse no debería contar los vasos. Al final, los judíos dicen que le dieron la décima parte de lo que pedía para disgusto suyo. No era de dominio público, pero en aquellos días era algo bastante común aceptar dinero como parte de un trato político. En aquel tiempo no teníamos muchos tratos con reyes, no ocurría. Nos hubiera encantado tener tratos con otros reyes, pero no ocurría. Con personalidades árabes en general, líderes, primeros ministros, ministros, el dinero siempre formaba parte del trato. Ahora ya sabemos todos los detalles del doble juego de Abdullah. En público, se identificaba con una causa árabe que sabía que era poco realista. En privado, reconocía que los judíos estaban allí para quedarse. Y mientras los judíos planeaban el futuro con Abdullah, en Jerusalén seguían con su tarea de expulsar a Gran Bretaña de allí mediante un sangriento ataque a su guarder general. El mismísimo Hotel Rey David. Los terroristas colocaron el explosivo en el anillo de la parte derecha de la fotografía. El hotel albergaba al cuartel general del ejército británico y las oficinas del ejército palestino. Y las víctimas fueron muchas. En Jerusalén, en un día caluroso, justo antes del mediodía, un grupo de combatientes judíos y irgún, vestidos de árabes, entregaron siete recipientes de leche llenos de explosivos en el sótano del Hotel Rey David. Transportaron los recipientes a lo largo de un pasillo y los colocaron directamente bajo el ala que albergaba las oficinas británicas más importantes. Los atacantes judíos lo consideraron un triunfo. Yo me sentí muy feliz de participar en esto. Para mí fue un gran honor poder hacerlo. Sabía lo que esa bomba iba a significar para nosotros. 91 personas murieron en la gran explosión que atravesó como una navaja seis pisos del enorme edificio. El gobierno británico llevó a cabo un último intento por alcanzar un compromiso que no implicara la partición de Palestina en dos estados separados. Adli y Bevin convocaron una conferencia en Londres pero Abdullah cuyas tierras estaban implicadas no fue invitado. Espero sinceramente que esta conferencia que empieza hoy termine con el resultado de dejarnos el camino libre para encontrar una solución aceptable a este problema tan difícil. Representados por sus líderes extremistas y divididos entre sí, los árabes rechazaron la partición o cualquier otro compromiso y los judíos se sintieron furiosos por la negativa de Bevin a darles un estado judío separado. Para expresarlo de un modo claro creo que nos odiaba y que no podía aceptar la idea de que unos miembros de las colonias se opusieran a él. Había escasez de energía en Inglaterra y se apagaron las luces y dijo bueno, se han apagado todas las luces excepto las israelitas y luego soltó una seca carcajada a la que no se unió nadie aparte de algunos de los oficiales más obsequiosos. Era apasionadamente antisionista por supuesto en el sentido de que pensaba con bastante razón desde mi punto de vista que el sionismo iba a condenar al oriente medio a décadas de guerra violencia y odio. Bevin presentó un plan final una palestina que contuviera provincias árabes y judías ambos lo rechazaron. Bevin se sintió muy decepcionado y se aproximó a la postura del primer ministro que llevaba algún tiempo queriendo salir de Palestina. Atli estaba acostumbrado a salir de los sitios India y también la idea de evacuar Palestina le seducía mucho a Atli. Bevin se había opuesto mientras pensó que tenía la posibilidad de conseguir algo y luego luego estuvo de acuerdo. Después claudicó y consultamos a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas enviaron un equipo especial que escuchara los puntos de vista de las dos partes. Los judíos aprovecharon la oportunidad para presentar su petición de un estado judío separado. Los árabes palestinos ignoraron esta oportunidad clave y boicotearon por completo al equipo de las Naciones Unidas. Dijeron que no aceptarían otra cosa que no fuera toda Palestina. El mufti había perdido su última oportunidad. Había dificultades y los mismos líderes palestinos estaban enfrentados entre ellos. Teníamos tantos partidos políticos, teníamos tantos puntos de vista diferentes. Lo que el mufti aceptaba lo rechazaban sus oponentes. Lo que aceptaban sus oponentes lo rechazaba el mufti. El mufti desgraciadamente siguió un método muy malo de matar y asesinar a cualquiera que se opusiera a él o que no le obedeciera y esto es lo que hizo que su gente pareciera dividida. El mufti estaba fuera de la cuestión. No tenía suficiente peso y había actuado de un modo hostil y no tenía la personalidad adecuada y un Estado palestino bueno, es algo en lo que nadie pensaba entonces. Así la petición palestina de un Estado propio se cayó por su propio peso y la simpatía mundial por los judíos alcanzó su cima más alta cuando el barco más famoso de los que transportaban supervivientes del holocausto fue despiadadamente alejado por los británicos. El equipo de las Naciones Unidas llegó con un mapa por el que se les daba a los judíos lo que querían una palestina partida en un Estado judío instalado en tres partes comunicadas entre sí un Estado árabe dividido en tres partes y una Jerusalén internacional. Los árabes que eran diez veces más numerosos que los judíos cuando llegaron los británicos ahora tenían sólo la mitad del país. Y Bevin dijo que eso era una injusticia. La cuestión era ¿qué pensaba el resto del mundo? El voto de las Naciones Unidas sería el examen crucial que pondría a prueba el esfuerzo de los judíos por conseguir el apoyo del mundo. Argentina Argentina se abstiene Australia Sí Algunos de mis amigos y yo solíamos ir a los locales en los que pensábamos que se encontraría el representante de Luxemburgo y entonces le asediábamos de ese modo sionista tan irritante hasta que nos escuchábamos. Ucrania Sí Suráfrica Sí Cuando vimos que el voto iba por buen camino volvimos a sentir una inmensa alegría aunque sólo unos días antes pensábamos que no lo lograríamos porque algunos países nos habían abandonado. Votaría Liberia a nuestro favor. Conocía a alguien alguna persona en Filipinas había algún judío influyente en Haití. Unión Soviética Sí Reino Unido Se abstiene Estados Unidos Sí La resolución del presente Comité para Palestina ha sido adoptada por 33 votos a favor 13 en contra y 10 abstenciones. Los judíos habían por fin convencido al mundo de que hiciera posible su sueño. Pero este sueño aún tenía que convertirse en realidad. Para establecer su estado tendrían que luchar. Estábamos muy emocionados porque pensábamos que tal vez tal vez era el momento con el que tanto habíamos soñado tal vez. Bueno, yo miraba por la ventana y veía gente bailando en las calles esperando oír alguna información sobre lo que se proponían hacer los árabes si triunfaba la partición. Así que yo pensé bailar es cosa de inocentes antes de que todo esto se acabe habrá baños de sangre. Escenas de Jerusalén al chocar entre sí grupos de árabes y judíos en el centro de la ciudad. Veinticuatro horas después de la votación de las Naciones Unidas los árabes daban rienda suelta a su humillación y a su rabia. La guerra civil había comenzado y los británicos carecían ya de voluntad para detenerla. Al día siguiente tuvimos que enfrentarnos a la realidad. al oír a las multitudes de árabes gritando de nuevo muerte a los judíos muerte a los judíos. Para entonces Gran Bretaña había hecho saber al mundo que ya había perdido toda esperanza de seguir en Palestina. He sido encargado por el gobierno de su majestad para anunciar solemnemente que han decidido que debido a la ausencia de un compromiso se ha acordado retirar pronto de Palestina a las fuerzas británicas y a la administración británica. La desesperación de Gran Bretaña era la oportunidad que esperaba Abdullah. Si los otros árabes sentían que el mundo los había traicionado al dividir Palestina en dos partes Abdullah se alegraba en secreto. Era exactamente lo que quería y ahora se dispuso a vender secretamente a Gran Bretaña a los judíos y a algunos palestinos en los que confiaba su plan de ocupar la parte árabe de Palestina. Recuerdo muy bien que después de la resolución sobre la partición nos reunimos con él en su palacio de Sune y nos aconsejó que aceptáramos la partición. Dijo no os engañéis a vosotros mismos y no permitáis que otros os engañen. Será mejor que lo aceptéis como un primer paso como un periodo transitorio. Por supuesto le dijimos que lo pensaríamos. Volvimos y nos dijimos los consejos del rey Abdullah no son buenos. No quiero emplear la palabra que mencionaron mis camaradas. ¿Decían que estaba traicionando a los árabes? Más que eso. Más que eso. Pero ahora después de tantos años 40 años después pensamos que su consejo era bueno y lamentamos mucho no haberlo seguido. David Ben Gurion el líder judío había decidido ya ver si Abdullah estaba dispuesto a reanudar sus conversaciones secretas con los judíos. Con el mayor secreto envió a Golda Meir que después se convertiría en primera ministra de Israel a reunirse con Abdullah. El sitio elegido estaba al lado de las instalaciones construidas por la compañía eléctrica palestina en el río Jordán. Ahora están en disuso y también lo está la casita que hay detrás donde la esposa del director judío presentó discretamente a Golda y a Abdullah. Él era encantador. ¿Cómo lo dirías? Era encantador con las mujeres les hablaba con mucha simpatía con mucho encanto. Pero algo no fue bien entre Golda y Abdullah. A él no le gustó la idea de que su compañero en las charlas en las negociaciones iba a ser una mujer. No le gustaba la idea era algo extraño en él le parecía extraño pero lo aceptó. También pensó que Golda era una mujer muy estricta y con una fuerza de voluntad muy grande y a sus ojos una especie de política extremista y hubiera preferido tratar con un negociador más flexible más adaptable. Algo no fue bien. Este era el punto principal porque como hombre era muy encantador y cortés pero le gustaban las mujeres guapas y Golda no lo era. En aquellos tiempos un árabe no se sentaba a hablar con una mujer como si hubiera sentado con un hombre nunca pensó que pudiera hablar de esas cosas con una mujer. Lo que se habló en este encuentro está empezando a salir a la luz pública ahora 40 años después. Abdullah fue el primero en hablar. Yo acepto una partición que no me avergüence delante del mundo árabe. Nosotros estamos de acuerdo en que usted se anexione la parte árabe de Palestina siempre que no interfiera con el establecimiento de nuestro estado. Quiero que esa zona sea parte de mi reino no otro estado árabe. Quiero conducir a los otros árabes no ser conducido por ellos. Debo advertirle que el Mufti intentará provocar peleas entre nosotros. Sería mejor que ese hombre desapareciera de la paz de la tierra. Al final de su encuentro en el Jordán habían llegado al compromiso de que compartirían Palestina cuando los británicos se marcharan. Pero no pusieron nada por escrito. Rechazó la idea de escribirlo. ¿Sabe? Solía usar esa famosa frase. No creo que la aduñara él. Creo que existía antes. Pero la usaba. Nos decía hijos míos, así era como se dirigía a nosotros. Hijos míos, si hay confianza mutua no es preciso escribirlo. Si no hay confianza mutua, nada de lo que escribamos tendrá ningún valor. ¿Le hablo de las conversaciones secretas que mantenía? Nunca fui consciente de nada de esto. Ni directamente por medio de él ni tampoco, desgraciadamente, he podido encontrar ninguna indicación de esas conversaciones o ningún documento. Ningún documento de esa fase de los posibles contactos posteriores. ¿Pero comprende usted por qué quería mantenerlas en secreto? Eh, supongo que sí. Los amotinados de Jerusalén provocaron fuegos en muchas partes de la ciudad. Las bajas sumaron... Es invierno. Los árabes y los judíos combatían por un lugar en Palestina, ahora que Gran Bretaña se había comprometido a retirarse pronto. Queda por ver si se materializará la amenaza de guerra total. Comprendimos que había muy poco que pudiéramos hacer. El país estaba ya fuera de control, ¿sabe? se luchaba en todas partes y estábamos perdiendo el control de la situación. El Ministerio de Asuntos Exteriores se dejó ahora convencer por el plan de Abdullah. Este quería que Gran Bretaña respaldara el trato que había hecho con Golda, así que envió a su comandante de la Legión Árabe, el general Grav, a ver a Bevin, tan en secreto que ni siquiera el ministro de Asuntos Exteriores de Abdullah estaba al tanto. Cuando se vayan los británicos, preguntó Grav a Bevin, ¿les importaría que la Legión Árabe se introdujera en la zona? Mmm, dijo Bevin. Bueno, parece lo mejor, pero no entréis en la zona asignada a los judíos. El trato que ese día llevó a cabo el Ministerio de Asuntos Exteriores se consideró tan secreto que ni siquiera informaron de él a los americanos. En general, sería beneficioso que la Legión Árabe ocupara la zona árabe de Palestina. Una solución de este tipo parecía la mejor en muchos aspectos, pero difícilmente podemos decir esto por dos razones. En primer lugar, porque según las Naciones Unidas, el Estado Árabe ha de ser independiente y en segundo, porque si apoyamos demasiado a Transjordania, pondría en contra nuestra al resto de los Estados Árabes. Una prueba clara, dicen los palestinos, de que Bevin estaba compinchado para robarle su Estado. Yo no diría que estaba compinchado, no me lo parece. Me parece que la palabra compinchado implica un papel más activo por ambas partes. Lo único que hizo Bevin fue dar luz verde a Abdullah. ¿No anunciamos públicamente que esta reunión tuviera lugar? No, porque por supuesto Abdullah no era popular. No habría sido popular con los otros gobiernos árabes si se hubiera sabido lo que se proponía, porque ellos lo habrían visto como si Abdullah estuviera traicionándolos. En cierto sentido, ¿no estaba Gran Bretaña traicionando a los palestinos al entregarles a este hombre del este del Jorzán? Yo no lo creo, porque en aquel momento, en la lucha que ya tenía lugar en Palestina, los árabes habían demostrado una incompetencia total. Palestina estaba ahora envuelta en una guerra civil en la que los combatientes árabes intentaban negar a los judíos el territorio que necesitaban para elegir su estado y en esta primera época eran los judíos los que más presiones soportaban. Sufrieron muchas bajas. Al irse retirando a los británicos se acabó la moderación. Hubo atrocidades en ambos lados. Las peores, las cometidas por extremistas judíos en una aldea árabe a la que acusaron de servir de base a las bandas de merodeadores árabes. Hoy queda muy poco de la aldea de Deir Yassin. Unas cuantas tumbas, unos cuantos supervivientes, muchas memorias amargas. Solo cinco semanas antes de que los británicos abandonaran Palestina, unos pistoleros judíos del grupo Irgun atacaron después de medianoche. esta es mi casa. y esa es la de mi hermano. Ambas explotaron. Sí, dispararon y mataron a la gente. las mujeres lloraban por sus padres, sus hermanos y sus seres queridos. Arrancaron a una niña de un mes de los brazos de su madre muerta. Le pusieron un puchero de cocina en la cabeza. Una mujer intentó salvar a la niña pero había muerto asfixiada. 245 árabes entre hombres, mujeres y niños murieron en la masacre de Deir Yassin. Los líderes judíos repudiaron a los Irgun pero tuvieron que compartir la vergüenza. Recuerdo que Bevin dijo yo no apoyo esas palabras pero recuerdo que dijo ¿qué se puede esperar de una gente que ha sido educada en el Antiguo Testamento desde la cura? Algunos dirían que eso es una expresión antisemita y yo no la apoyo es provocadora pero por supuesto él sentía mucho todo esto como era de esperar y los resultados de Deir Yassin fueron que en toda Palestina los palestinos huyeron para salvar sus vidas y claro el mito sionista es que se fueron libremente. Pero ya nadie se cree eso. Llevaron a cabo masacres para conseguir que los palestinos abandonaran la zona porque en la zona que había sido asignada para formar el Estado Judío los árabes eran mayoría por eso querían librarse de ellos. Los victoriosos Hagana han arrojado a los árabes de la ciudad sitiada acogiendo muchos prisioneros. En esa primavera y verano de hace 40 años unos tres cuartos de millón de palestinos se convirtieron en refugiados. Los judíos entraron y le cortaron la garganta a mis cuatro hermanos. Nosotros nos escapamos con mi padre pero nos siguieron. Entonces nos fuimos a Lida donde masacraron a la juventud alinearon a 80 jóvenes y los mataron a tiros. No hay nada que explique el gigantesco éxodo árabe pero es cierto que en un lugar como Jaffa en otros tiempos una ciudad árabe densamente poblada lo único que queda que nos recuerde su pasado árabe es su perfil. Un documento secreto hasta ahora recopilado por la inteligencia israelí en 1948 resulta más revelador que ninguna otra cosa anterior para explicar lo que impulsó estos árabes a irse. Describe como un 70% de ellos partieron como resultado de lo que califican como presión militar judía. Pero los británicos también se iban confundidos por su imposibilidad de encontrar una solución dejando un vacío político detrás de ellos. Ben Gurion sabía que ahora habría guerra con los países árabes vecinos pero primero quería sonder a Abdullah envió de nuevo a Golda Meir y si la primera vez había sido un error esta fue un desastre. él la odiaba nunca le gustó pensaba que era incapaz de entender la mentalidad oriental de un rey jashemita musulmán él era ella era demasiado rígida para él en una colina en frente del palacio de Abdullah en Namán estaba la casa de uno de los sirvientes del rey en quien este tenía más confianza el lugar ideal para un encuentro muy secreto justo después de descubrecer se paró delante de la puerta un coche que transportaba a Golda Meir y a su intérprete Golda iba disfrazada como una mujer árabe nadie los vio entrar en la casa cuando Abdullah recibió a Golda aquí en esta habitación dentro de la casa estaba pálido nervioso y claramente agitado ya no tenía sentido hablar de desafiar a los demás árabes y de negociar un reparto pacífico de Palestina entre él y los judíos ahora dijo todo iba a ser más difícil Abdullah le dijo a Golda que las acciones de los judíos desde su último encuentro iban a obligarle a unirse a otros países árabes para invadir Palestina ella no se mordió la lengua al contestarle ha roto usted la promesa que nos hizo de no ir a la guerra contra nosotros entonces yo controlaba mi destino ahora soy uno de cinco si nos obligan a luchar lucharemos y ganaremos no luchemos déjenme apoderarme de todo el país y ustedes estarán representados en mi parlamento cree usted que hemos hecho todo lo que hemos hecho solo para conseguir asientos en un parlamento extranjero si esa es su oferta entonces no habrá paz entre nosotros su viejo compromiso se había roto pero ¿quedaba algo? al marcharse los dos judíos le advirtieron a Abdullah que no debía arriesgar todo en una guerra contra ellos Abdullah dijo que lo sentía mucho que iba a ser una lástima derramar sangre y causar destrucción y que le gustaría volver a verlos en cualquier momento pero en lo más profundo de su corazón tanto él como Ola sabían que ya no quedaba otra alternativa que la guerra los británicos también sabían que iba a haber guerra cuatro días después se retiraron sin entregar el poder a nadie de hecho yo me alegré mucho de ver al alto comisionado abandonar el país pero dejó el país sumergido en la anarquía quiero decir que los británicos dejaron nuestro país en la anarquía y no dieron ningún paso para llenar el vacío que quedaría cuando ellos se marcharan fue algo muy extraño porque con muchos otros países Gran Bretaña había colaborado en el periodo de transición cuando habían decidido marcharse y nos sentimos muy sorprendidos por esta actitud de país perdido por su negativa a cooperar con nosotros en realidad fue la historia de las ratas abandonando un barco que se hunde y yo sentí que ese era el final de una época y que ese era un momento crucial en lo que después de todo había sido responsabilidad británica durante 20 años cuando David Ben Gurion hizo su histórica declaración del Estado de Israel su nuevo país fue reconocido por muchos creo que 11 minutos después nosotros anunciábamos que los Estados Unidos habían reconocido el nuevo Estado de Israel unos 7 u 8 minutos más tarde creo la Unión Soviética reconocía el nuevo Estado de Israel así que el presidente pudo conseguir el resultado que quería y lo quería de verdad por fin Abdullah pudo poner en marcha su ambición de apoderarse de la parte árabe de Palestina lo que no sabía entonces era lo duramente que tendría que luchar para conseguirlo a una señal del rey las tropas de la legión árabe cruzaron el Jordán pero la amenaza para el nuevo Estado de Israel era menor de lo que parecía ese día cinco ejércitos árabes se pusieron en marcha los libaneses y sirios desde el norte Irak y Jordania desde el este y Egipto desde el sur pero los ejércitos árabes se encontraban muy mal coordinados y uno de ellos el de Jordania estaba algo menos decidido a llevar a cabo una guerra total de lo que el discurso de alento del rey a sus tropas parecía dar a entender en general dijo que ahora es vuestro deber cruzar el río y defender vuestra raza y vuestra religión defenderéis a vuestros hermanos palestinos aquellos de vosotros que mueran serán mártires los que sobrevivan serán felices pero cuantos mártires iba a haber el rey de Jordania aún tenía esperanzas de que algo de su trato secreto con los judíos siguiera en vigor Abdullah era un elemento crucial porque él habiendo negociado con Golda Meir y sin reconocerlo públicamente tenía la intención de introducirse en esa parte de Palestina que no iba a formar parte del Estado Judío y no pensaba ir más allá y arriesgarse a ser derrotado así que en un sentido él era una parte interesada en la partición de Palestina si quedaba algo del acuerdo éste nunca había incluido Jerusalén Abdullah y los judíos se vieron pronto luchando fieramente por la ciudad la ciudad estaba siendo bombardeada se calcula que 10.000 bombas aterrizaron en la ciudad en la ciudad santa mi esposa fue alcanzada se encontraba en el hágana y estalló por los aires y yo la encontré estaba entre las ruinas del edificio de la agencia judía y ayudé a sacarla y a llevarla al hospital y luego corrí a reunirme con la gente de las Naciones Unidas llevando aún en mi camisa manchas de sangre los judíos pronto se encontraron muy atacados en la ciudad santa comenzaron la guerra con mucha escasez de armas y equipo la legión árabe de Abdullah bajo el mando de Glad se hizo pronto con el mando de la parte vieja de Jerusalén donde se mantuvo a pesar de los crecientes refuerzos judíos la legión fue la única fuerza árabe a la que los israelíes no pudieron arrojar de sus posiciones en esta primera guerra árabe-israelí el hecho es que sin la legión árabe toda la ciudad santa hubiera sido invadida y también la mayor parte de Palestina que hubiera sido asignada a los árabes después de un mes de lucha las Naciones Unidas enviaron un mediador un conde sueco llamado Bernadotte parecía una especie de salvador en otras palabras había venido realmente a traer la paz en beneficio de las Naciones Unidas pero en un momento de esta llamada mediación propuso que la totalidad de Jerusalén le fuera entregada al rey Abdullah de Transjordania bueno cualquiera que en aquel tiempo especialmente en un momento como ese hiciera una propuesta de ese tipo no podía haber estado en contacto con las realidades políticas de la época nos sentimos totalmente horrorizados para desmayo de los líderes israelíes Bernadotte y uno de sus colegas fueron asesinados por los extremistas de la banda judía Stern uno de los líderes de la banda Stern en aquella época era Yitzar Samir ahora primer ministro de Israel los ataúdes del conde Bernadotte y el coronel Sherot el observador de las Naciones Unidas que fue asesinado mientras viajaba con el mediador salen ahora del edificio inca en Jerusalén esto es lo que peor podría habernos ocurrido porque nadie del mundo exterior iba a diferenciar entre una clase de judíos y otra clase de judíos lo que la gente iba a decir y lo que dijeron fue que los judíos habían matado a Bernadotte los judíos derrotaron ahora al resto de los ejércitos árabes y para Navidad el mapa de partición de Palestina que se había acordado en las Naciones Unidas formaba ya parte del pasado los israelíes habían ampliado su estado al expulsar a los libaneses y a los sirios en el norte y rechazar a los egipcios en el sur sólo la legión árabe de Abdullah había mantenido el control de una parte importante de Palestina esta parte se conoció como la ribera occidental y se anexionó después a Jordania y tras seis semanas de urgentes negociaciones ha sido firmado el armisticio entre Egipto e Israel los árabes se vieron obligados a negociar y Egipto fue el primero firmaron un armisticio en la isla de Rolas luego le llegó el turno a los forranos mientras sus representantes interpretaban sus papeles en las conversaciones sobre el armisticio Abdullah una vez más decidió controlar los sucesos personalmente y negociar el mismo con el enemigo en secreto aquí en Sune en esta ocasión cuando los israelíes vinieron a verlo se sintió sorprendido de no ver entre ellos a su adversaria Golda Meir ¿dónde está? ¿dónde está? preguntó está de visita al Moscú lo respondieron que se quede allí que se quede allí dijo demostrando su alivio entonces entraron y empezaron a hablar Abdullah había sido el mejor parado de todos los árabes que participaron en la guerra había conseguido la ribera occidental pero los israelíes eran ahora mucho más fuertes y el rey lo tenía bastante difícil se veía muy por encima de la delegación ya que él era rey no parte de la plebe los simples mortales son los que negocian un rey está por encima de ellos así que siempre que la negociación se encontraba con un obstáculo él solía intervenir y pontificar hablaba con las dos partes como si actuara de mediador entre los jordanos y los israelíes los israelíes que habían el control de una carretera importante que unía dos partes de su nuevo estado de Israel las tropas de Abdullah habían terminado la guerra tomando posiciones en el valle el Watiara a través del cual pasaba la carretera los israelíes le dijeron que tenía que cederles la carretera y las aldeas vecinas y quería la ribera occidental y dicen que apenas se opuso ni siquiera lo discutió se limitó a decir es vuestra cogedla no comprendíamos por qué había cedido tan rápidamente porque podía haber adoptado una posición de fuerza y haber dicho no desde luego que no o podía haber intentado sacar mayores ventajas bueno después en el curso de las conversaciones averiguamos por qué en la zona de Wadiara no había nada aparte de un grupo de aldeas muy pequeñas de las que nadie había oído hablar ni en el mundo árabe ni en ninguna otra parte los partidarios de Abdullah dicen que se mantuvo firme y que solo las amenazas le hicieron claudicar los judíos le dijeron claramente si no nos cede usted esas aldeas seguiremos luchando y ocuparemos el resto de la parte árabe de Palestina y él no podía arriesgarse a que eso ocurriera porque sabía que su ejército no era lo bastante fuerte como para enfrentarse a ellos esta gente le chantajeó si me permiten usar la palabra le amenazaron hablaban de armas y de tierras pero sus fuerzas eran las armas en cualquier caso llegaron a un acuerdo Abdullah entregó a los israelíes las aldeas y la carretera que suponía un vínculo vital entre Tel Aviv y Galilea el trato le ofreció a él una tregua en la ribera occidental pero también le supuso acusaciones de traición por parte de las aldeas que entregó los murmullos contra él se convirtieron en clamores el rey Abdullah no nos consultó accedió a entregar nuestras aldeas en rodas mi aldea fue dividida entre Abdullah y los israelíes yo perdí mis 150 acres de tierra que pasaron a Israel no puedo pisar mi propia tierra la he perdido para siempre el rey Abdullah nos traicionó y nos vendió muy baratos queríamos una Palestina independiente tener nuestro propio país los otros árabes no se preocupaban por nosotros así que ahora vivimos bajo el dominio israelí impávido Abdullah intensificó su doble juego diplomático haciendo lo que pudo para construir puentes con su vecino egipcio rey Farud y con los otros árabes mientras que al mismo tiempo proseguía con sus negociaciones secretas cada vez más ambiciosas con los judíos estuvo a punto de firmar un tratado de paz que hubiera supuesto el reconocimiento de Israel tres décadas antes de que ningún otro estado árabe pensara en ello pero ese tratado no llegó a firmarse las condiciones para llegar a un acuerdo no se produjeron y francamente no había muchas esperanzas las exigencias del pueblo judío de las tropas judías eran tan grandes que no hubo modo de que ningún árabe pudiera firmar la paz con ellos lo que no quiere decir que él no tuviera razón al dialogar el rey Abdullah tenía razón pero para ser franco con los judíos con usted lo cierto es que los judíos traicionaron a Abdullah no le hicieron no le hicieron ninguna oferta que les permitiera salvar las apariencias si los judíos le hubieran hecho entonces una buena oferta bueno Abdullah era valiente él hubiera firmado de acuerdo con ellos pero no le ofrecieron nada después de haberlo usado prescindieron de él dejándolo sin honor y sin dignidad lo habían usado como se usa un cigarrillo cuando lo has terminado lo tiras sin piedad en 1951 Abdullah tenía el aspecto de un hombre solitario que ni siquiera estaba en contacto con sus propios ministros y condenado por la mayoría de los árabes por haber tratado con los judíos a sus espaldas le dijo a un diplomático de los Estados Unidos de alto rango soy un hombre de 69 años tengo el corazón roto quiero la paz pero no puedo conseguirle si ustedes no me ayudan por favor ayúdenme lo que quería decir es que ya no dominaba él la situación el 20 de julio de 1951 el rey Abdullah paseaba como siempre por las calles de Jerusalén para ir a rezar las plegarias del viernes en la mezquita Aksa miles de personas llenaban las calles y cuando pasaba entre ellas estas le abrían un pasillo para él pero la multitud seguía rodeándole por ambos lados al acercarse a la mezquita su nieto estaba a su lado y entonces se volvió y comenzó a entrar en la mezquita al llegar desde la calle el interior estaba oscuro yo vi una figura con un revólver en la mano apuntando a mi abuelo y entonces parece que el tiempo se detuvo y debió haber disparado casi inmediatamente y vi a mi abuelo darse la vuelta y caer hacia atrás yo intenté ayudar de pronto no pude controlarme y me arrojé contra el asesino y en ese momento empezaron a disparar desde dentro de la mezquita y desde el exterior detrás de mí y el asesino fue alcanzado pero mientras caía aún seguía disparando y una de sus balas aparentemente me dio no lo noté hasta después rompió la medalla que llevaba y me desgarró la chiquita otra bala que procedía de detrás de mí me rozó la oreja pero entonces miré alrededor mi abuelo estaba en el suelo corrí hacia él cuando llegaba su médico estaba bastante claro que no podía hacer mucho por él cuando oí que había sido asesinado me sentí muy impresionado y lloré lloré dije que pensaba que estábamos perdidos hemos perdido un gran hombre un hombre muy importante y hemos perdido a nuestro defensor y protector el brutal asesinato del rey Abdullah de Jordania ha causado una honda impresión entre la gente de Gran Bretaña porque él fue durante mucho tiempo un amigo leal a este país un estadista sabio y fiel su muerte puede tener graves repercusiones en el Oriente Medio el rey Abdullah desgraciadamente traicionó la causa de los palestinos y de los árabes fue asesinado porque a los ojos del mundo árabe fue presentado como un traidor por causa de sus conversaciones con los judíos creo que era el rey Faruk de Egipto el que quería desde el principio después de la catástrofe del 48 encontrar un chivo expiatorio al que se pudiera culpar de lo sucedido a los árabes para Gran Bretaña a la que visitó hace unos cuantos años su muerte ha supuesto un grave y trágico golpe era un hombre astuto y prudente y en un sentido fue el mejor parado de todos los que participaron en los sucesos de 1948 consiguió lo que quería agrandar su país el único hombre del mundo árabe con el que había sido posible hablar confiar llegar a acuerdos no siempre puestos en práctica a veces con muchas dificultades obstáculos pero ha muerto un hombre que era un aliado este acto tuvo malas consecuencias porque con Ben Gurion el asesinato de Abdullah creó una especie de paralisis él no volvió a intentar negociar con los árabes porque pensó ¿para qué? si la persona que llegue a un acuerdo con nosotros será asesinada 30 años después del asesinato de Abdullah el presidente Sadat de Egipto corría la misma suerte él había ido más lejos que Abdullah había llegado a firmar un tratado de paz con Israel no creo que tengamos que llegar a la conclusión de que porque Abdullah fue asesinado y luego Sadat fue también asesinado cualquier líder árabe que negocie con Israel encontrará el mismo fin no creo que eso sea cierto simplemente estamos destinados a vivir aquí y por lo tanto debemos alcanzar algún tipo de compromiso en cuanto a los palestinos que viven ahora bajo la ocupación israelí aún sufren las consecuencias del fracaso de sus líderes hace 40 años fueron ignorados por el rey y por los judíos el mundo ignoró también a los palestinos y ahora el mundo está pagando el precio no teníamos derecho ni moral ni legal ni histórico a decidir el futuro de palestina les fallamos a los palestinos nunca nos preocupamos nada por sus derechos nadie salió ganando desde luego no los árabes perdieron sus tierras legalmente les pertenecían Gran Bretaña perdió su reputación e Israel perdió una gran parte de su honor pero los israelíes no lo ven no lo ven de este modo ellos se ven celebrando el 40 aniversario de la patria por la que han sufrido y por la que han suspirado durante 2000 años lo que aún no han ganado es la paz para disfrutarla el 40 aniversario de la patria ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!